Muertos por falta de atención médica. Nosotros en lo que exigimos en estos momentos es que haya un proceso humanitario de atención a toda la población penal, no solamente a los presos políticos, sino a todos los presos que están en estas condiciones porque tenemos una emergencia nacional desde el punto de vista de salud, que es una emergencia mundial como consecuencia del COVID. Pero le estamos pidiendo también más agresiones. No, no dirigentes sindicales presos. No queremos ni un trabajador preso más por defender los derechos. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la Unión Europea. A la Unión Europea vienen a facilitar. Bueno, esto no es un problema electoral, pero nosotros no estamos participando en elecciones. Esto es un problema social de la sociedad venezolana. Si ustedes se reúnen con la minoría que representan el gobierno y la minoría que representa la oposición, aquí estamos representantes de los trabajadores venezolanos, que somos más de 12 millones, pidiéndoles sencillamente que intervengan para que nos ayuden a liberar a nuestros trabajadores que están secuestrados en esta cárcel con imputaciones tendencias, tendenciosas, para tratar sencillamente de acallar la protesta de los trabajadores. ¿Ustedes como trabajadores sienten que tienen representación en las mesas de negociación? No, a nosotros no nos representa nadie ahí. Ahí están sentadas las dos minorías, la minoría de la oposición y la minoría del gobierno. La gran mayoría no cree en eso ni en la institución. Por eso la gran mayoría no está representada ahí ni se siente representada. Lo que pasa en México en estos momentos, cada vez que se reúnen, nosotros lo que sentimos es miedo, porque entonces vienen planes y planificaciones de carácter económico y social peor para la clase de trabajadores y el pueblo venezolano. Y sobre mañana llega el fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Eduardo, ¿cuál es su expectativa? Bueno, nosotros esperamos que el fiscal agarre un espaciacito para conversar con los familiares de las víctimas, con los familiares de los trabajadores. Debe entender, y debe entender el fiscal internacional, que hay una situación que ellos no conocen y tienen que conocerla de primera fuente, y la primera fuente son los familiares o los que estamos en los comités de los trabajadores en prensa. ¿Un mensaje? Lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo al fiscal internacional, a quienes se presentan, al presidente de la Comunidad Económica Europea, al representante venezolano, que se reúna con los trabajadores, que converse con nosotros y que conozca cuál es la situación, con los familiares, cuál es la situación en la que se encuentran. No tienen atención médica, están hacinados, están con la población penal normal y cuando ellos no son delincuentes. Entonces, en esa situación, lo que estamos pidiendo es justicia, pero justicia tardía no es justicia. No esperen que se nos muera uno para entonces decir, bueno, vamos a liberarlo, lo queremos ya, lo queremos vivos y sanos como se nos llevaron. Muchas gracias.